El día de San Salvador inició la cuarta etapa del proyecto de mejoramiento de la calle Arce en la que no permitió la instalación de ventas en la zona intervenida, situación que generó protestas. Desde muy temprano esta máquina inició los trabajos de remoción de las aceras adyacentes a la calle Arce entre la 5ª y 9ª Avenida Norte en esta capital. Esto según la alcaldía de San Salvador es parte del proyecto de mejoramiento del centro histórico. Hubo necesidad de apoyo de la UMO ante cualquier oposición a la obra. Hemos iniciado con las labores de lo que es la demolición de acera porque la acera esta norte es la que se amplía casi a los 360 metros y esta sur que se mantiene en la misma línea. Más de un centenar de vendedores informales no pudieron colocar sus puestos de venta. Esto provocó el descontento pues afirmaron que no fueron notificados sobre la medida pese a la reunión de ayer. Preguntemosle al alcalde a dónde nos va a colocar. ¿Cómo se le ocurre que va a ir a meter 14 cuadras desalojadas, casi 2.000 personas en 5 cuadras? Nosotros esperábamos que nos hubiera dado un previo aviso a esta intervención. De hecho no nos dijo nada y nosotros pues nos ha causado sorpresa esta intervención. La policía intentó persuadir a los vendedores quienes colocaron sus puestos de venta en el sector que está siendo intervenido. Los comerciantes advirtieron que colocarán sus puestos una vez concluyan los trabajos pese a la presencia de los agentes del CAM y elementos policiales. Fidel Tolosa para Tele2.